¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eres un rey ese? ¿Y qué está haciendo caminando? Me interrojo, ¿el meta puede estar aquí para la persecución? ¿Quién es el que está haciendo caminando para ser solo? De momento, sí. Bueno, lo voy a intentar. Dirías de que una huida en metacostero totalmente denegada, ¿eh? No, no, no se va nadie en metacostero, que probablemente nos hagan la del Perry y se vayan en un metacostero. ¿Me entiendes? Señores, ¿han visto al señor que ha ido por detrás del rey, no? Sí, sí. Con gafas, así que me va dando lento el bombre. Ah, vale. Que no he escuchado nada. Un helicóptero rojo rondando por la zona y el rey ha dicho que lo único que ha escuchado es que iban a salir por patas con el helicóptero y tal, pero no sabemos la zona donde están esperándole. La radio sigue al altavoz. Voy a acercar un momento para pedir las llaves a mi compañero, ¿le parece bien? En... Negociador, la radio sigue en modo altavoz. Allá del coche. No, antiguo de momento. Lo más seguro es que la estación no gane en... En clouton, como lo han hecho otras veces. Ya, ya lo he puesto yo, ya lo he puesto yo. Ya lo he puesto yo para mí, ya lo he puesto yo. Dile que sí, que posiblemente también en Antiguo Amacia. Eh, dice que posiblemente también en Antiguo Amacia. ¿Dónde se encuentra la meta? Estamos... Eh... En... 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 ¿Qué ha ido, por favor? Bueno, entregarlo a dos reinos, chavales Bueno, te informa, he juntado el tablilla, los nombres de los vehículos y el modelo ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué suelen los medios con pistola? El agente va a pasar, chicos, que van a encerrar la boveda ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Uno de los rehenes necesita un MS Ahora configuro un momento radio y le ayudáis a los vehículos, chavales ¿Qué ha sido? Ya sabéis RS para T-50 Para la boveda Adelante, RS Hospital y drogadores limpios ¿Qué ha sido? 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 Uno, dos Ya, ya, chavales ¿Se me ha escuchado? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? El nuevo Joe Horizon por la plaza Subaru, Subaru va a... ...de dirección este, está del faro del Joe Horizon Priorizar a Chiroki, creo que va al... A Chiroki no sé qué va a quiero Me está contigo, no se vira a Chiroki Azul No se está contigo, no se vira a Chiroki Azul Mira que estamos solos Si, si... Eh, pero... al otro vehículo... ...ya... Estamos siguiendo, si acaba el farcón ...ah, que... ...del Subaru Estamos por la... ...eh... ...por las presas, llegando a la seriera, cerca del Leandro Lancheroquiazul llegando mas alita que yo Ahora mismo nuestra prioridad es seguirlo, después nos terminen con la otra, que vengan patrullar para acá Mira tío, tengo un momento muy lento el Lancheroquiazul, esta rodando a manzanita El suporte va muy despacio, posiblemente estén preparando algo Vale, vuelven hacia la gasolinera de manzanita La marchita va muy despacio El suporte 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 va muy despacio Lancheroquiazul se dirige hacia la carretera que va hacia el botón Se le da ganas a la misma, ¿no? No, 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 no. Pongo un rato. QRR Subuelo de ilusión a Antigua Mafia. Escuchadme un helicóptero explotado. Vale, pues intentad cortarle la entrada a Antigua Mafia. Entran aquí, aquí. Abatidos todos, abatidos todos. No dispareis más, no dispareis más. QRR, QRR, Antigua Mafia. Disparados a Antigua Mafia. Todo el mundo a Antigua Mafia, todo el mundo a Antigua Mafia. Venga, va, 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 va. Todo esto están acabados, venga. No, no dejes de esperar ahí. 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 No dejes de esperar. No he esperado, pero no he conseguido hacerlo. Meta en molestable, vale. Dámate a Antigua Mafia e intentar realizar la extracción allí. Lomear, el helicóptero. ¿Cómo, sabe mía? Está molestable, está molestable. El dinero está molestable. El helicóptero rojo está sobrevolando. Se dirige hacia Claudeo Nacho y a la extracción. Cuando le salga. Negativo. Interrogo, 10-20 del Subaru, chavales. No, no, pero estamos buscando lo que alrededor de Antigua Mafia. Vale, pues entonces voy a visualizar el helicóptero. Va a estar en el helicóptero, chavales. Le van a estar en el helicóptero ahí. Helicóptero serie. Tengo que venir a apagar las sirenas. Ya, se escucha cerca, así que debe estar por acá. Esto es Antigua Mafia, ¿no? Agario Fuego. Agario Fuego. Interrogo, ¿el suelo está encerrado en Antigua Mafia? ¿O lo habéis perdido, GRS? Néstor. No, no. Ahora mismo no tenemos visualización del Subaru. Agarón. 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 Vale. Informo de que una patria de la Bucuribir, se acaba de estar por encontrar al árbol y ha fallecido un policía. Eh, me te intento buscar al Subaru, ¿no? Agarón. Sí, sí, estamos en ello. En este estacionamiento de la derecha, ¿no va a estar? En este estacionamiento de la derecha, ¿no va a estar? Soy yo, soy yo, soy combi. 10-4. Interrobo, ¿tenía meta roja en visual? Negativo. Había meta contigo, no lo tiene en visual. Interrobo, ¿para dónde se dirige a la última? Última vez visto, dirección San Cristóbal, desde Clautón. Ya sabes por dónde hay que tirarme. Necesito una patrulla, tengo el coche de los que han abierto fuego contra nosotros. ¿Jabón superviviente, Javier? Sí, pero que el que ha muerto es por un... Hay gente de antigua mafia en el parking. Cajarón, vamos para allá. Vamos para allá. Nosotros también, Z-20. Cajarón, vamos para allá. No, 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 no. Voy a salir, no voy a salir. No, no sé. No, no, no. No, no, no. Tu base Levanta las manos Si Levanta las manos Levanta las manos si eres tu el que no viene a reforzarme Te voy a hacer unas manos levantadas abrir el fuego De acuerdo lo que usted diga Se que nos rendimos Encima el tio se que le voy a disparar Que no que me rindo Agente Estamos con las manos levantadas Lo juro por ti, no quiero morir Hemos morido agente Estamos aquí, que estamos aquí No confían en nuestra palabra Y si esta unca o si esta bien Vale, asiento agente Agente, lo tenemos Tiene que haber que estar subiendo Ya, no tiene mucha confianza eh agente No me digas Normalmente le meten de tiros No, que estos tienen ganas de tiro Por eso Por eso Aguanten ahí las ganas No hay que disparar Si nos han pillado bien, nos rendimos Venga Pero agente eh, la rebaja que se tenga en cuenta eh Que luego no me vayáis ahí Mira que es de locos ¿A quién se le ocurre pegarse de tiros? Sería de locos pegarse de tiros Madre mía, si tenemos autónoma hay aquí Si agente no hay nadie Solo que éramos dos, le doy mi palabra o no No hay que disparar El tercero se ha ido en helicóptero, se ha llevado el dinero No han podido hacer nada ustedes ¿En qué? Pues no La patrulla de guardia civil lo sabe, lo ha visto con sus ojos Y no ha informado Algo Todos lo han retenido No dice que El dinero se lo ha llevado el Helicopterra Yo lo he escuchado Si lo podés buscar por la isla se ha ido por la isla ¿Meta? ¿Meta? Hemos estado mirando por toda la costa y el metacotro y hecha un mitazo por la isla. A que vea, no hemos ido a tiro. Esto no se lo esperaba usted. Me ha despistado totalmente, su estrategia me ha dejado a no nadar. Vale, muchas gracias. Una vez que ganamos hermano. No se quien se va a llevar a este buen hombre, este buen caballero. Si me dejáis, yo me da igual, yo tiro las cosas aquí. Y aquí no ha pasado nada, cada uno va a su casa. Hemos colaborado en verdad, sería muy loco poder darse de tiro, mira cuántos son. Lo he dado y te vas a marcar un Rambo, venga, no lo flipas ni nada. Me rindo y punto. Esto ya está, que es lo mejor, ¿sabes? El dinero es capaz. Bueno...